Bienvenidos a Fandom Manga Bueno, aquí arrancamos con otro video de Fandom Manga Versión Playa, ya que estamos de vacaciones Pero aún así les tenemos el video Así que disculpen, no va a ser un video como los que estamos habitualmente acostumbrados a hacer Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para ustedes Y desde Buenos Aires nos están ayudando Así que tengan en cuenta que bueno, solo este video va a ser no mostrado por nosotros en el momento Sino que nos lo mostraron a nosotros y nosotros estamos haciendo esta review para ustedes Claro, así que bueno Gracias a nuestros amigos de Cienestol.com.ar Traemos los mangas que van a estar viendo en pantalla Bueno, y arrancamos con mi vecino metalero Como van a ver, tienen el logite de brea, el autor, el título Vamos, por la parte del lomo tenemos mi vecino metalero con los personajes, autor y el loguito de brea Por la parte de atrás tenemos el resumen, el código de barra Y bueno, en eso mismo también tiene la página de brea Ya que está, mientras abrimos el tomo, recuerden que este es un tomo único O sea, no van a salir ni el tomo número 2, ni el tomo número 3, no, solo este tomo Claro, y recuerden que también lo aprueba mi mamita Porque queda muy raro con el autor, ¿no? Exacto Vamos a sacar la sobrecubierta para mostrar los laterales Donde solo justamente tenemos un breve texto Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Es espectacular, muy lindo el arte Por la parte interna del manga tenemos un cómic En el lomo tenemos tal cual a sobrecubierta El título, autor y el loguito de brea Por la parte de atrás tenemos otro cómic Y también tenemos el loguito de brea Sí, y no puedo, cada vez que leo el autor es como metiendo por dentro Vamos a abrir el tomo Tenemos una hoja a color Y tenemos el índice en la parte de atrás Y ya arrancamos con el tomo Recuerden que este tomo es de 12,8 por 18 centímetros Y que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata la historia? La historia básicamente trata sobre dos chicos Uno de nuestros protagonistas se llama Kento El cual se muda a un nuevo lugar para vivir Y no tiene todavía condicionado el lugar No tiene ni siquiera calefacción Entonces muerto de frío va y conoce a su vecino Digamos, el cual lo permite que pase Y empiezan desde ahí a comer juntos todas las noches Pero bueno, él no le dice sus preferencias amorosas Exacto Y resulta que, bueno, tiene miedo que eso pueda modificar su amistad Así que bueno, nos va a contar cómo evoluciona esta amistad O quizás un romance entre estas dos personas, ¿no? Exacto Vamos llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos la página de legales Y las propagandas que nos hace Hibrea Y tenemos también el cómo leerlo Vamos por Guerreras Mágicas, parte 2 Tenemos el título Con el loguito de Clamp y el loguito de Hibrea Con el tomo número 2 Obviamente recuerden que tiene un plateado metalizado espectacular Por la parte del lomo tenemos el título Así que si no me equivoco se llama Hot Stamping El tomo número 2 Loguito de Clamp y de Hibrea Y por la parte de atrás tenemos tremenda imagen hermosa Con el código barra y la página de Hibrea Recuerden que esta parte 2 Tiene una serie de tres tomos Claro, porque son tres tomos la primera parte Y tres tomos la segunda Que la verdad que queda hermoso con esos detalles Queda espectacular Bellísimo La verdad que es mucho más lindo que los de Norma Sí Por la parte de los laterales Tenemos un bro de texto Disculpen si no se llegan a apreciar bien las imágenes Pero bueno, la calidad de la cámara que tenían disponible no era muy buena Solo pasa por hoy, recuerden Solo por este video Mostramos la sobrecubierta extendida Por la parte interna del manga Tenemos justamente el título Con el icono y el loguito de Hibrea Tenemos título, el tomo número 2 Clamp e Hibrea Y por la parte de atrás tenemos tal cual la misma imagen Sí, la verdad que la parte interna es media normalita, ¿no? Por la parte ya interna del manga Tenemos una hoja a color Con los detalles atrás Y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior Recuerden que este tomo es de 12,8 x 18 cm Y que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿de qué trata la historia? Bueno, básicamente es la continuación de la parte 1 de las Guerreras Mágicas Nuestras tres protagonistas viajan al mundo de Sephiroth Y ahí van a tener incontables aventuras En las cuales tienen que justamente tratar de salvar este mundo Que siempre se ve envuelto en caos Va a tener muchísima magia, acción y todo el estilo de clan Al final del tomo tenemos justamente Tu next stage Y tenemos después la página de Legales Bueno, vamos con Somos Quintillizas Tenemos el autor, el lodito de Hibrea Y el tomo número 13 Por la parte del lomo Título Tomo número 13 La misma imagen Autor Y el lodito de Hibrea Por la parte de atrás Tenemos justamente el código barra Un mini resumen No se aclaran que es una serie de 14 tomos Vamos a sacar la bolsita de Sion Store Por la parte de los laterales Tenemos Somos Quintillizas Y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Vamos con el interior del manga Tenemos la misma imagen El título El autor Tomo número 13 Y el lodito de Hibrea Por la parte del lomo El título El tomo número 13 La misma imagen Autor e Hibrea Y por la parte de atrás Tenemos justamente Estas fotografías Por así decirlo Serían los negativos Eso, sí Para la gente moderna Las cámaras de antes Traían negativos Abríamos el manga Y nos hace una presentación De personajes Y mini resumen De la historia Hasta el momento Tenemos una imagen Y después el índice Y bueno Para que lo tengan en cuenta El tomo es de 11,5 por 17 centímetros Y tiene aproximadamente De 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, resulta que Justamente hay cinco chicas Que son quintillizas Y nuestro protagonista Resulta que Como que va a haber Una especie de relación Medio romántica Con estas chicas Y el tema es que Aparece una foto misteriosa En la cual aparece Una de esas chicas ¿No? El problema es que Bueno, como son todas iguales Aunque veamos la foto No sabemos a cuál pertenece Esa foto con la que El chico tenía una cierta relación Por así decirlo ¿No? Entonces, bueno Vamos a ir viendo Con cuál de las cinco chicas Se queda Y si bien en las tapas A veces nos muestra Justamente a una de las chicas La ventaja que tienen Es que por mal que nos la muestren Con el vestido de novia Y todo No podemos saber cuál es Vamos llegando a lo que es El fin del tomo Tenemos lo que sería El staff Tenemos justamente El próximo tomo Que va a estar a la venta Que nos aclaran Que va llegando a su fin Y la tenemos a una de las chicas Con el vestido Pero volvemos a lo mismo Son esos spoilers Que no son spoilers La página de legales Y el cómo leerlo Vamos con Gump Last Order Tenemos la imagen El título El autor Y el loguito de Ibrea Recuerden que este tomo Tiene ese efecto metalizado En plata Tenemos el título En la misma imagen Tomo número 5 Autor e Ibrea Por la parte de atrás Tenemos un mini resumen Con el código de barra Y también el título Recuerden que este tomo Es una serie de 12 tomos Claro, como nos dio clara Ahí arriba del código de barra Exacto Vamos a ir por los laterales del manga Tenemos el mismo efecto En metalizado Y el título Claro, con la imagen De nuestra protagonista Exacto Por la parte interna Tenemos la misma imagen El autor El tomo número 5 El título Y el loguito de Ibrea Por la parte del lomo Tenemos tal cual La sobrecubierta El título La imagen El tomo número 5 Autor e Ibrea Y por la parte de atrás Tenemos una imagen El título Y el loguito de Ibrea Vamos a abrir el tomo Tenemos una página en negro Con el efecto metalizado Tenemos una breve presentación Y resumen de personajes Y el índice del otro lado Que mucho no lo podemos apreciar Por el tema del plateado Del blanco Y disculpen la calidad Son nojas plastificadas ¿No? Hasta ahí Recuerden que este tomo Es de 14,8 x 21 cm Y que tiene aproximadamente 350 páginas Bueno, ahí es la Justamente la historia Nos trata de la esperada continuación Este, lo que era Battle in Geralita ¿Sí? Y, bueno, básicamente Nuestra protagonista Es una especie de androide Que la encuentran Toda estartalada En un basurero La reconstruyen Y, bueno La chica va recuperando Poco a poco los recuerdos Y se enfrenta a la ciudad Donde le dieron origen ¿No? Que son medio tiranos Y dejan al resto de la gente Como en ese basural Entonces, bueno Va a haber un montón De historias Con la guerra Que ella básicamente Le declara a esta ciudad ¿No? Y recuerden Que es una edición deluxe Así que tiene mejor calidad Que el resto Exacto Estamos llegando A lo que es El fin del tomo Y tenemos la página De legales Y el cómo leerlo Y vamos con Con un nuevo tomo Que es GTO Tenemos el título El autor El loguito de Ibrea Y el tomo número 1 Por la parte del lomo Tenemos GTO Tomo número 1 El autor La imagen Y el loguito de Ibrea Por la parte de atrás Tenemos un mini resumen Con el título Y el código Barra Inezaclan Que es una serie De 12 tomos Para que lo tengan en cuenta GTO significa Great Teacher Onizuka Y se escucha La gente Que está en el hotel Por la parte De los laterales Tenemos un breve texto Del autor Con la misma imagen Justamente De la sobrecubierta Vamos a mostrar La sobrecubierta Extendida Por la parte Interna del manga Tenemos el título Autor El loguito de Ibrea Y el tomo número 1 Por la parte del lomo Tenemos el título El tomo número 1 Autor La misma imagen Y el loguito de Ibrea Y por la parte de atrás Tenemos simplemente GTO Por la parte interna Del manga Tenemos el índice Tenemos una hoja A color Y otra más Tremendas ilustraciones Realmente a color No nos podemos quejar Recuerden que este tomo Ya arrancamos con el Hechi Perdón Es de 12,8 por 18 centímetros Y que tiene aproximadamente 400 páginas Pero reponen que esta es una edición Deluxe Claro, así que va a ser Un poco más gruesa la tapa Y demás, ¿no? Bueno, ¿de qué nos trata la historia? Bueno, resulta que vamos a tener Un profesor un poco atípico Porque va a ser una especie De gamberro así Medio pandillero Que andaba tratando De levantarse una chica Y bueno, resulta que Descubre que siendo maestro Podría llegar a lograrlo Entonces se pone a estudiar la carrera Y termina dando clases En un colegio privado Pero él dice Bueno, tengo la resuerte Y no, resulta que sus antecesores O sea, los profesores que estuvieron Antes de ir ahí Terminaron uno peor que el otro Así que bueno Él usando estos métodos de enseñanza Medio atípicos Que va a tener Ya que justamente va a mezclar Lo que sería la enseñanza normal Con su estilo de pandillero Va a terminar siendo Uno de los profesores Más copados Que podría haberle tocado A esta clase Y a cualquier otra, ¿no? Así que ya llegando A lo que es el fin del tomo Tenemos la página De legales Las propagandas de Hebrea Con la misma temática Y el cómo leerlo Y vamos con Winnie Verlaine Que nosotros nunca aprendemos Tenemos el autor El loguito de Hebrea Y el título El tomo número 14 Por la parte del lomo Tenemos el título El tomo número 14 A una de nuestros protagonistas El autor y el loguito de Hebrea Por la parte de atrás Tenemos el título Mini resumen El código barra La página de Hebrea Y nos aclaran Que es una serie De 21 tomos Vamos a sacar La bolsita de Sion Store Por la parte de los laterales Tenemos a nuestra protagonista Y un breve texto Del autor Y vamos a mostrar La sobrecubierta extendida Por la parte interna Del manga Tenemos el título La misma frase Tomo número 14 Título Tomo número 14 La misma prota Autor e Hebrea Y por la parte de atrás Tenemos la imagen Más ampliada Con el título Y el loguito de Hebrea Abrimos El manga Y tenemos presentación De personajes Y resumen de la historia Hasta el momento El índice Y ya arrancamos Donde nos habíamos quedado En el tomo anterior Recuerden que este tomo Es de 11,5 x 67 cm Así que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno Y de qué trata la historia Bueno Básicamente Vamos a tener a un muchacho Que le va a tratar De explicar a un montón de chicas Más o menos Las materias Que quieren aprender Porque resulta que Las chicas son excelentes En un montón de materias Pero quieren justamente Ser buenas En la peor que les sale Entonces este chico Les va a tratar De ser como de tutor Resulta que bueno Van a empezar a también Tener cierta atracción Por el chico Va a haber como una especie De mini anem Y este nada Va a ser una comedia escolar Muy entretenida Que nos va a mostrar Como estas chicas Tratan de que les vaya Un poco mejor En sus peores materias Tenemos un capítulo extra Unos resultados de votaciones Parte del staff Y tenemos justamente Las propagandas de Ibrea Con el cómo leerlo Bueno Vamos con los 7 pecados Tenemos el personaje El título El tomo número 22 Arriba del título Tenemos el autor Y el loguito de Ibrea Por la parte del lomo Tenemos el título Tomo número 22 La imagen El autor Y el loguito de Ibrea Por la parte de atrás Tenemos un mini resumen El código barra De la página de Ibrea Y nos aclaran Justamente Que es una serie De 41 tomos Vamos abriendo el manga Sacamos bolsita De Sion Storm Por la parte de los laterales Tenemos un breve texto Del autor Y vamos a mostrar La sobrecubierta extendida Por la parte interna Del tomo Tenemos esa ilustración Con el loguito de Ibrea Por la parte del lomo Tenemos el título El tomo número 22 La misma imagen Autor Y el loguito de Ibrea Y por la parte de atrás Tenemos otra ilustración Con el loguito de Ibrea Por la parte interna Del manga Ya arrancamos Con el tomo Pero tenemos el índice En la parte de atrás Y ahora sí Continuamos Y recuerden que Este tomo es de 11,5 Por 17 centímetros Y que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno ¿De qué trata la historia? La historia básicamente Nos cuenta sobre Un grupo de guerreros Los cuales eran Los más poderosos De esa ciudad Donde vivían Y bueno Resulta que Esos siete guerreros Los empezaron a llamar Los siete pecados capitales Y se separaron Llegó un momento Donde se separan Resulta que La princesa de ese reino Empieza a buscarlos Para tratar de salvar Justamente al reino Y después se dan Un montón de historias Así Medias ¿Cómo decirlo? Con muchas batallas Para poder Justamente defender Este reino Porque aparecen Unos siete mandamientos ¿No? Que son unos demonios Que vienen a luchar Contra ellos Y bueno Así se van a ir Dando un montón Un montón de aventuras Van a tener Van a tener Por un lado La aventura Que es reunir A todos los pecados Y después La aventura Que es justamente Cuando empiezan A defender al reino ¿No? Por la parte Ya final del manga Tenemos justamente Un pequeño adelanto Y el cómo leerlo Podemos leer Vamos con el título El tomo número 21 El autor Y el loito De Ibrea Por la parte Del lomo Tenemos el título El tomo número 21 En la misma imagen Autor Y el loito de Ibrea Y por la parte De atrás Tenemos un breve resumen Con el código barra Y nos aclaran Que es una serie De 23 tomos O sea No estamos ahí nomás Sacamos la bolsita De Ibrea Por los laterales Tenemos un breve texto Del autor Y vamos a mostrar La sobrecubierta Extendida Por la parte interna Del tomo Tenemos la misma imagen En blanco y negro El título El tomo número 21 Y el autor Con el loito de Ibrea Por la parte Del lomo Título El tomo número 21 Bueno La imagen Y tal cual La sobrecubierta Y por la parte Atrás Tenemos un mini diseño Con el loito de Ibrea Por la parte interna Del tomo Tenemos presentación De personajes Y resumen De la historia Hasta el momento El índice Y ya arrancamos Donde nos habíamos quedado En el tomo anterior Recuerden que este tomo Es de 11,5 Por 17 centímetros Y que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno ¿De qué trata la historia? La historia nos trata Sobre los hermanos Kamado Que justamente Tanjiro Que es el hermano mayor Va a buscar Suministros Y resulta que Se encuentra Que mataron a la familia Y bueno La hermana se convierte En un demonio Entonces él va a hacer Todo lo posible Para volver a su hermana Nezuko A la normalidad Para eso se mete En el cuadrón De cazademonios Y bueno Nos va a mostrar Toda la aventura De cómo él pasa De no saber Ni siquiera empuñar una espada A ser uno de los mejores Cazadores de demonios Llegando al fin del tomo Tenemos unos detalles más La página de legales Y el cómo leerlo Bueno Eso sería todo Y ahora vamos a pasar A decirles las reediciones Que sacaron esta semana Que en realidad Habían anunciado un montón Y terminaron saliendo Solo un par Así que bueno ¿Qué tenemos? Tenemos One Piece Tomó número 13 One Piece Tomó número 12 También tenemos Jojo's Pero tenemos El Battle Tendency Tomó número 3 Y también tenemos Teen Count Tomó número 3 4, 5 y 6 Sí Que iban a salir Un montón más de reediciones Pero bueno Son las que terminaron sacando Iban a salir un par más De Jojo y de One Piece En realidad Sí Pero bueno Así que bueno Esperamos que les haya gustado Este video Les pedimos mil disculpas Por la calidad de imagen Y bueno Por el estilo del video Pero bueno Como les dijimos Fue una situación especial Que no va a volver a repetirse Nos tomamos unas mini vacaciones Pero igualmente Les traemos un video Un poseo muy mal Pero es lo que podemos hacer Y a otras editroles Vamos a estar la semana que viene Pero, pero, pero Con una comparativa Muy especial y esperada Ustedes saben de qué hablo Así que bueno Claro Queríamos traerlo más en detalle Y con este método No se iba a poder aprovechar Ni ver justamente eso Así que ni bien Volvemos Vamos a estar subiendo Ese video lo antes posible Y activen la campanita Para saber Cuando estamos subiendo El próximo video Claro Así que bueno Si les gustó Nos estamos viendo En la próxima review Chau chau Ay